Hola, soy Sara y hoy vengo a contarte cómo en esta pintura son tus ojos los que mezclan los colores y no el artista en su paleta. Estamos ante una enorme pintura sin sentimentalismos porque fue creada con rigor científico para estudiar la relación armónica entre los colores y cómo tus ojos los captan. El puntillismo es un estilo artístico que surge justo después del posimpresionismo con la idea de realizar las obras y todas las gamas cromáticas a base de puntitos diminutos de colores sencillos para contraponerlos unos con otros y potenciarse o no. Segurad aquí hizo millones de puntos y tardó cerca de dos años en completar la obra. Y no me extraña porque mide dos metros por tres. Aparentemente estamos ante una escena muy cómoda en la que la gente se relaja un domingo cualquiera sentaditos, paseando, pescando, montando en una barca de remos y todo bien. Pero si nos damos cuenta todas las figuras están articuladas de frente o de perfil y además al no tener expresión la obra se queda muy fría y nos recuerda a las obras egipcias. Vamos a ver en detalle los efectos ópticos que Segurad nos dejó en esta pintura. Empezamos por ver los colores negros que no son tal sino que son la superposición de un montón de puntitos vermellones, rojos, azules y púrpuras. Y sin embargo las zonas luminosas están llenas de amarillo y verde claro. Y Segurad quería dejarnos claro que estamos ante una imagen cortada de un espacio abierto de un paisaje mucho más grande. ¿Y cómo lo hizo? Pues cortándole la pierna a este personaje de aquí que obviamente parece que continúa por aquí y también otra figura que parece cortada y no se sabe muy bien qué es pero nos dejó una pista. Si trazamos una línea en paralelo nos damos cuenta que aquí hay un personaje que si la cortamos por aquí esto y esto es el pico de una sombrilla y el pico de un vestido y es lo mismo. En definitiva el puntillismo fue una técnica artística que acercó la ciencia al arte de la pintura estudiando y teorizando la aplicación del color.